Taira, 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 taira Pasan las horas y todo es igual, el día y la noche son algo normal Pienso en tus pasos, me hacen soñar, y cada momento te quiero amar Siento tus manos, tu pelo, tu cara, caricias me aman con bello mañana Veo tu cuerpo a cada segundo, tienes el culo más bello del mundo Bello del mundo, bello del mundo, bello del mundo Sueño contigo tu cuerpo abrazar Pero tu culo no tiene rival Todo lo miro el cabello y tu vientre Pero tu culo lo traigo en mi mente Siento tus manos Tu pelo, tu cara, caricias me aman un bello mañana Veo tu cuerpo a cada segundo Tienes el culo más bello del mundo Tus besos embriagas por la madrugada Tus ojos azules, ansiosos me buscan Y pienso en caricias buscando tu espalda Tienes el culo más bello del mundo Canto en tus sueños mimando tu cuerpo, paso mi mano buscando consuelo La luz no me ayuda, mis ojos se nublan Tu tienes el culo más bello del mundo Bello del mundo, bello del mundo Bello del mundo, bello del mundo Bello del mundo Bello del mundo, bello del mundo